En un día Tan grande como hoy Tráeme flores Que me hará ilusión Si me amas Tendrás que demostrar Ser muy serio Y buena posición Que me llames siempre O hagas poesía No es suficiente Pues me tienes que imitar A una cena trampa Quizá un buen regalo Un anillo de oro Que se echó, sorpréndeme Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Todo depende De la relación Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Todo depende De la relación Tú me miras Tú me miras No puedes ocultar Como un niño Mira un gran pastel Y planeas ¿Qué puede suceder? Tú y yo a solas En la habitación Siempre Siempre es lo primero Cumplir los acuerdos Dar al ser querido Una prueba del amor Ya está establecido Ya está establecido Dicen que es bien visto Entregarlo puro Aunque sea por amor Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Un beso, algo más Todo depende De la relación Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Todo depende De la relación De blanco De blanco y de azul Con rosas y azar Confías en mí Este es el día de amor Siempre es lo primero Cumplir los acuerdos Dar al ser querido Una prueba del amor Ya está establecido Dicen que es bien visto Entregarlo puro Aunque sea por amor Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Todo depende De la relación Yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Un beso, algo más Todo depende De la relación Y yo te entrego Algo a cambio Algo espiritual Y tú Un beso, algo más Todo depende De la relación Dicen que estengo Algo a cambio